Aurelio Balán González Ídolo de ídolos de Universitario de Deportes de Selección Nacional Está de visita en nuestro país, Mariano Y todo para la gente de la U Todo para la gente de la U que lo ha recibido con mucho cariño Esos festejos de Balán trepándose a la trinchera son realmente inolvidables Él ha estado en Lima, le derramó muchas lágrimas Pero bueno, ha sido un gusto que él esté aquí en el Perú después de tanto tiempo Juan Pablo Olivares conversó con él y aquí algunas de sus palabras Andrés Balán González, ex futbolista, bicampeón con Universitario de Deportes Sigue disfrutando de sus vacaciones en nuestro país El ex crack de Universitario pasa uno de los días más inolvidables de su vida Pues la gratitud y el reconocimiento del hincha merengue lo emocionan y enorgullece Muy contento, muy agradecido por tanta muestra de cariño de parte de los amigos, del público, de gente que está integrada al fútbol El día de ayer también tuve un reconocimiento por parte de la Barra Norte, la trinchera Y muy bonito, muy emotivo, me ha hecho sentir muy bien y hasta las lágrimas derramé Andrés volvió al Perú luego de nueve años y recuerda como si fuera ayer los grandes momentos que le tocó vivir González tuvo el honor de ponerse la camiseta blanquirroja Motivo por el cual le fue inevitable hablar de la actualidad de la selección peruana Bueno, hemos tenido un poco de mala suerte, un poquito de mala fortuna con todos los lesionados Han mermado un poco en el grupo, el grupo ya estaba prácticamente unido, prácticamente establecido Después de haber hecho una muy buena Copa América Y bueno, ojalá que podamos enmendar, hay muy buenos jugadores, hay un muy buen técnico Lo único que nos falta es tener mejor suerte Con toda su experiencia vivida en el fútbol, Andrés trata de buscar una explicación a las continuas y a veces inexplicables lesiones de los lesionados Es un temita un poco delicado, uno juega al fútbol, de repente los muchachos lo pueden tomar a mal Pero bueno, lo poco que se puede ver es que tienen buenas intenciones al llegar aquí Quieren participar, pero después se presentan estas situaciones Yo pienso que, o atribuirlo al estrés de estar viajando constantemente El estar jugando en ligas competitivas requiere de mucho esfuerzo, eso podría ser también Finalmente Andrés González resaltó las comodidades que existen en la actualidad para la preparación de todas las selecciones de fútbol Ahora se cuenta con mejores campos para practicar el fútbol, tienen una videna que te permite trabajar con mayor tranquilidad Las condiciones también, hay mucho apoyo económico, hay muchas cosas Entonces ojalá que tomen conciencia y puedan mejorar porque el público está vido de triunfo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!